el día de hoy no estoy contento y este vídeo es un vídeo especial es un vídeo que quiero que llegue a miles de personas por una simple razón están pasando cosas muy desagradables en la odontología por un documental que se llama root cause que sacó netflix muchos de mis suscriptores ya vieron mi vídeo que hice con los especialistas para hablar del documental sin embargo yo no había tenido una experiencia personal hasta ahora les quiero contar esta experiencia porque no quiero que les pase a ustedes o a sus pacientes es hora de decir basta a la desinformación hoy me llegó una paciente y me llegó con dos radiografías las dos radiografías más desagradables que he visto en mucho tiempo y no por lo que tenían sino por lo que le faltaba ella hace tres meses tenía un diente con una resina esta resina tuvo caries una caries pequeña y le estaba molestando entonces fue con un dentista y le dijo necesitas hacerte una endodoncia bueno todo quedó en que si va a ser la endodoncia hasta que vio el documental root cause se asustó tanto que fue con otro dentista y le dijo quítame el diente y le quitó el diente la radiografía es esta miren nada más lo perfecta que estaba esa muela esa muela le puede haber durado muchísimos años en su boca con una buena endodoncia y sin embargo se la quitaron se la quitaron porque porque vio un documental que le contaminó la cabeza la llenó de pánico y ella prefirió perder una pieza importantísima en su boca a hacerse una endodoncia y salvarla durante muchos años ni siquiera necesitaba una corona era una simple reconstrucción ahora aquí lleva dos problemas el primer problema es evidentemente el dentista que le quitó este diente es increíble que por negocio le hagan caso un paciente muy mal para el dentista que le quitó esa muela y número 2 la desinformación en la gente recuerden es un documental y así como netflix saca documentales sobre dientes también puede sacar un día sobre dieta paleolítica y luego dieta vegetariana y primero es un documental donde tienes que comer carne y luego otro donde dicen que la carne da cáncer es un documental y por lo tanto no tiene sustento bibliográfico científico les invito a ver el vídeo que hice con nueve especialistas donde documentamos y explicamos con odontología basada en la evidencia es importantísimo que lo vean si ya vieron el documental de Brute Cause y si saben de alguien que lo vio por favor muéstrenles mi vídeo porque no se vale que la gente esté perdiendo los dientes así son irreemplazables solamente los tenemos una vez compártanlo para que más gente sepa lo que está pasando en este mundo con este tipo de documentales que la salud no esté en manos de la cinematografía y si te interesa de verdad una educación en la salud y en la odontología donde realmente te digan las cosas como son quédate conmigo suscríbete al canal y tendrás siempre información sustentada por bibliografía y por la ciencia así no netflix